bienvenidos a recetas de torta ya hoy voy a enseñar cómo hacer estos conitos que son de papel manteca que se usan mucho para todo lo que es chocolate así que voy a comenzar yo tengo acá el rollo de papel manteca y lo que voy a hacer es formar un triángulo como estoy mostrando ahora en este vídeo en la punta del papel manteca la doblo hasta formar un triángulo con el día como estoy mostrando ahí voy a cortar con él con un cúter prefiero el scooter siempre a tijera porque es mucho más preciso y cuando ya tengo este triángulo voy a generarle una muesquita ahí como voy a mostrar esta muesca me va a ayudar a que se forme la punta porque la punta del conito va a ser ahí estoy mostrando con el dedo entonces voy a doblar como estoy así mostrando hacia adentro y voy a llevar la punta con la otra punta que está aquí punta con punta y ahora voy a envolver con esta otra punta el cono y voy a llevar todas las puntas juntas como estoy mostrando las tres puntas tienen que quedar en el mismo lugar si yo llevo para arriba las dos puntas como estoy mostrando se abre el cono y se abre la punta donde tendría que estar sellado así que para armar bien el cono voy a bajar bien las dos puntas y bien apretado voy a doblar ahora como para generar un torniquete ahí y que no se mueva y que esté generada la punta bien cerrada arriba porque esto lo voy a llenar de chocolate y no quiero que me ande chorreando digamos que el cono pierda chocolate y sea todo un enchastre la cocina y pierda yo chocolate que es caro así que no creo que esté bien cerrada como estoy mostrando ahí bien bien en punta y bueno lo único que resta es obviamente si van a usarlo con chocolate que es lo normal que se usa este tipo de conos es derretirlo yo siempre lo derrito en el microondas si no tienen microondas por favor y usen el baño maría que es súper fácil también pero lo que tiene lo bueno que tiene el microondas es que muy rápidamente y en un este se derrite y no no hay ningún problema cada diez segundos llevan el chocolate cada diez segundos lo empiezan a derretir y cuando ya está casi derretido cada cinco segundos y siempre tienen que estar ahí cuidándolo tienen que sacarlo revolver bien como mostré ahí y volver al microondas y bueno lo vamos a llenar los conitos y se cierran y perfecto queda la ventaja que tiene también estos conitos es que si el chocolate se llegó a solidificar ustedes se fueron quieren volver lo meten al microondas el conito y derriten el chocolate de nuevo es así es súper fáciles de usar son bárbaros y aparte también y cuando terminen de usarlo lo pueden enfriar en la heladera o también lo pueden dejar ahí al aire libre que igualmente se va a enfriar y pueden recuperar todo el chocolate que haya quedado dentro de los conos si de sobra se puede recuperar todo así que es bárbaro y acá estoy mostrando un diseño que hice de una receta que justamente armé estos conitos para esta receta que es una torta de chocolate con crema y frutillas que voy a mostrar ahora acá que les voy a dejar el link por si quieren hacerlo así que bueno esto ha sido todo a todos mis suscriptores choco y yo los saludamos estos son mis dibujitos así que muchas gracias y si son nuevo muy bienvenido también espero que te haya gustado el vídeo y acá les dejo otros vídeos a ver si también les gustan y hacen un clic y los van a ver y visitar y bueno chau nos vemos besos besos nos vemos en otro vídeo bye chau chau